El candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, se comprometió a concluir la ampliación del Instituto Nuevo Amanecer para fomentar aún más la inclusión de personas con discapacidad. Durante un recorrido por las instalaciones, el aspirante detalló que en su administración se trabajará para eliminar todas las barreras que vive este sector de la sociedad durante su día a día. También dijo que promoverá el diseño universal en los bienes y servicios del gobierno y transporte para que sean accesibles. Gracias.